bueno chicos cómo están el día de hoy vamos a hacer un vídeo diferente ya que estamos contentos porque hoy nos vino la tan esperada cámara que compré por ebay así que vamos a ver cada una de las cosas que me vino en la caja bueno nos vino lo siguiente me vino este microfonito que es para la cámara que es una cámara sin espejo el manual es la canon m50 para los que más o menos saben de cámara yo la compré en ebay como ya les dije bueno este es el bolsito y lo agarré a un muy muy buen precio la compré usada y la compré en una subasta en nivellas en las unas que son bien famosas la subasta y es que uno va dando va haciendo pujas le dicen entonces e intenté y pude ganar pude ganar la subasta la ventaja de esto de que encontrar los productos bien baratos entonces pensando en mejorar la calidad de imagen del canal entonces me hice con una con una de estas cámaras vamos a abrirla aquí para que vean qué linda que está la cámara que como la pueden ver trae pantalla abatible para que uno se pueda ver cuando se está grabando esto lo vamos a estar ocupando en las transmisiones en vivo para que tengamos una mejor imagen claro que creo que el próximo domingo no lo vamos a poder hacer porque todavía falta un accesorio más que es para conectar a la computadora así por así no se puede usar pero para que lo sepan si la agarré a un muy muy buen precio que venía todo lo que están viendo que es la cámara el bolsito este enchufe viene su cargador y este que es un objetivo que me imagino que el objetivo de fábrica que trae bueno eso ha sido gracias a ustedes que nos han apoyado con sus likes viendo los vídeos así que aprovecho para decirle que muchas gracias gracias y pues ahora se viene mejor esto y podemos ver el objetivo esto pues se engancha aquí vamos a ver si la ocupamos en el próximo en los próximos tutoriales que hagamos de cantos para que puedan ver la calidad de imagen si hay un gran salto de calidad bueno y eso es básicamente todo quería hacer el vídeo para que para que lo sepan y estén al tanto de que todo lo que estamos consiguiendo para el canal es que nos vemos en el próximo vídeo se vienen nuevos nuevos vídeos tutoriales de cantos para esta cuaresma sabemos que viene la semana mayor y vamos a estar como dios manda con buena con buena calidad de imagen y iluminación y todo nos vemos nos vemos